policíacas, judiciales por ponerlo así, finalmente liberaron a militares, policías y periodistas que fueron retenidos en Guerrero para exigir la liberación de una persona. Le voy a compartir una nota que publican en la jornada, dice elementos del ejército mexicano, policías ministeriales y periodistas fueron liberados por pobladores de Quechultenango, Guerrero, luego de estar retenidos alrededor de cinco horas. Aproximadamente a las 23 horas, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Martínez, arrebó a Quechultenango para negociar con los habitantes de ese municipio, quienes tuvieron retenidos desde las 18 horas a unos 30 soldados del ejército mexicano y 10 policías ministeriales del Estado que realizaban un operativo en la región, así como a 20 reporteros que hacían la cobertura. Minutos después, se firmó, llegó el presidente, vamos con el presidente y lo platicamos.